Les quiero contar que el Nación San Antonio, su primer trabajo fue en el puerto cortando cabezas y colas de pescado. Viene de abajo el hombre empeñoso. Dicen que de chico se arrancaba del colegio porque no le gustaba estudiar. Bueno, a quien no, pero así no logró titularse de ingeniero. Oye, y no solamente eso. Después de eso trabajó 16 años en un banco, en una oficina, sentado ahí. Pero algo en su interior lo motivó y dijo, yo no quiero una vida normal. Yo no quiero esta simpleza de vida. Lo de él no eran los horarios de oficina, no eran los papeles. Él tenía un espíritu rebelde que le decía que era hora de renunciar a todo lo convencional. De hecho, era hora de romper todas sus reglas. Ahí fue cuando tuvo una revelación. Y supo lo que quería en esta vida definitivamente. Definitivamente, dedicarse a lo que siempre fue su verdadera vocación. Hacer reír y hacer comedia. Hoy, y con un fuerte y gran aplauso, porque él se presenta en este escenario el más importante de su carrera. Recibimos aquí en la Quinta Vergara a Juan Pablo López. Recibimos aquí en la Quinta Vergara. En la Quinta Vergara a Juan Pablo López. Recibimos aquí en la Quinta Vergara. 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 De verdad, de verdad, los sueños se cumplen. Gracias. Gracias. Ya antes de comenzar, es imposible no hacerse cargo de todos los problemas que estamos viviendo con los incendios forestales. Es difícil hacer humor frente a estas circunstancias, pero lo positivo de esto es que nuevamente los chilenos han demostrado que se levantan frente a la adversidad. Porque frente a un terremoto, el chileno se levanta. Frente a un tsunami, el chileno se levanta. Ahora, si el chileno amanece con gripe, no se levanta ni cagando. No. No. Te tiene una licencia, mínimo 15 días. Soy... Gracias. Gracias. Me hago cargo, soy el desconocido este año. De hecho, soy el más desconocido de todos los desconocidos que han pasado por el Festival de Viña. Pero prometo dejarlo toda esta noche, así como dijo nuestro amigo Dimondo, mirándose frente a un espejo, contemplando su última creación. No sé qué chucha estoy haciendo. Pero como dijo Rafita, hace un par de años trabajaba en un banco, en un puto banco. No voy a decir el nombre, no puedo decirlo por un tema de marca, no puedo decirlo. Pero coño, joder, es un banco con muchas sucursales. Con muchos quejeros automáticos. Ya hablo español como la wea. Pero desde acá le agradezco a mi ex jefe. Gracias, ex jefe, porque si no fuera por ti, hoy día no estaría acá. Gracias. Gracias. Lo que todo trabajador chileno debía decirle a su jefe cuando lo despide. Gracias. Guatón culiao. ¡Gracias! Porque estamos en un sistema laboral de mierda. Ya del hecho de pedir aumento de sueldo, te pueden echar por andar pidiendo weas que no corresponden. Y para que sepan, un día me armé de valor, golpeé el escritorio y me paré delante de todos. Y dije, hoy día pido aumento de sueldo. Y todo, no, 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 López, no lo hagas. Sí, lo voy a hacer porque me lo merezco. Y ahí me enfrento al pasillo que va a dar a la oficina de mi jefe. Seguro de mí mismo. Con el culo apretado. Ojalá el buen ni esté. Así de valiente. Y se han dado cuenta que cuando uno se aproxima a la oficina del jefe, como que la seguridad se va a la mierda, como que te tiemblan las piernas y todo. ¡No, Juampi, no lo hagas! ¡Deja tirar licencia primero, weón! ¡Ah! Nos falta el chaquetero. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por todos ustedes. Y por ti, Chico García. Para que dejes de vender queso, para hacerte un pesito extra. Por ti lo voy a hacer porque tienes talento, chico. Tenís la oficina para saca queso, chico. Y por ti, Scarlett. Para que dejes de vender joyas de acero quirúrgico. De hecho, todos deberíamos ir a pedir aumento de sueldo. ¡Vamos, espartanos! ¡Hoy cenaremos en el infierno! Y el Chico García. ¡No, en el casino no! ¡Vamos, espartanos! Y todos, todos acompañándome. ¡No, Juampi! ¡Piensa en la caja Navidad! ¡No, Juampi! ¡Te van a quitar las camisas con logo! ¡Nos van a quitar el jeans day! Y al final termináis caminando los walking dead. ¡Juampi, carerraja! ¡No sabís sacar fotocopias por los dos lados, güey, ¿o no? ¿Quién dijo esa weá? ¡Hay límite! ¡Chico García! ¡Hay límite! Pero que hay que ser ahí, amigo mío. Hay que enfrentar la situación como corresponde. Eso es lo que nos diferencia a nosotros los hombres de los niños. Abrir la puerta del jefe. Sentarse frente a él. Mirarlo a los ojos y decirle. Me da un minutito, jefecito. Por fin. Por fin. Por fin. Termino el whatsappear. No se preocupe. Yo lo espero. Y ahí uno se queda mirando como los weones. La foto de la vama. Cartagena de India. Todos los hijos rubios. Los once. La señora en bikini, bronceada, rica. La nana con el uniforme, afirmando el quitasol. Todo normal. En una muralla, palos de golf. Raquetas de tenis. Montura de caballo. Esquí. Esquí, pues, güeyón. Yo la única nieve que conozco es la del refri. Y te preguntáis, güey, ¿en qué momento trabaja este güeyón? Tiene más actividad que caja compensación. Y nos falta el güey limpiando vidrio por fuera, colgado en un arnés. Que te dice. No lo haga. Váyase. Pero al final me quedé. Que tanto a lo más me decir que no. Pero el jefe siempre, siempre te ingrupe. ¿Por qué? Porque tiene un magíster en inteligencia emocional. ¿Está preparado para decirte que no? El güey tiene como cuatro diplomados. La Adolfo Ibañe. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Bueno, para hacer reforzamiento inglés, al jefe de la empresa le trajo al pelado del Open English. Y a uno, a uno con un curso con un código sense. ¿Qué pasa, López? Ya como que bota el celular. ¿Qué pasa, López? Tengo poco tiempo. Oye, ese pequeño gesto de hostilidad. Como que la seguridad se va a la mierda. Y no te sale la boya. Y empezáis. Trabajo mucho yo. Porque la única guaya inteligente que te sale. Trabajo mucho yo. Que trabajáis mucho, López. Que estáis cagados. Mírame a mí. Yo sí que estoy cagado. Yo ya gano 12 palos. No puedo ganar más este año. Yo ya soy gerente de Toquetecho. No como tu hijo. Que tiene su margen de crecimiento importante. Oh, y uno le cree al weón. Pobrecito el mal momento que está pasando. Y yo lo vine a wear con lo mío. Es como el síndrome de Estocolmo. Te enamoré de tu secuestrador. Al final salí debiéndole plata al weón. Trabajando hasta los sábados por weón. Pero no te guardo rencor. Donde quieras que estés. En la austeridad de tu casa. En los domínicos. Edison Phillip. Así se llama el weón. Edison Phillip. Edison Phillip. Edison Phillip. Pobrecito. Con ese nombre está destinado a ser gerente el weón. O piloto de avión o gerente. No me lo imagino trabajando en Easy Taxi. Su taxi llega en 7 minutos. Patente HU. Conductor Edison Phillip. Con ese nombre los peros de pilaos, weón. Un jefe. Un jefe que se llame Edison Phillip. Jamás va a empatizar con un empleado que se llame Juan López. Philip. Con nombre Ampollete. Nunca se le ocurrió una puta buena idea al weón. Pero él. Pero él gozaba de un baño privado. Papel higiénico, doble hoja. Y el resto de los weones con así un rollo confort. Aunque parece lija la weá. Entráis al baño y salís depilado. Eso es pelarse el culo trabajando vos, weón. Gracias. Y más encima le ponen candado a la weá. ¿Cómo te vas a robar ese tremendo rollo de confort? Esa es una humillación hacia el empleado. Igual uno se lo roba a ellos, ¿no? Por eso este país está como está, porque conche mi madre, ¿eh? No, si la raza es la mala. ¿Qué onda esperando la devolución de las siete lucas de la colusión? Conche, no me la cobro al tiro. Con esta weá, chet, madre. La cobro al tiro, la weá. Me robo el rollo completo, conche tu madre. Feliz de no estar trabajando en un banco. Ojalá, amigos míos, ojalá todos tuviésemos la oportunidad de hacer lo que realmente nos gusta. Como Antonio Godanovich. Que dejó de ser animador del festival y ahora anda poniendo imanes. Por un lado es positivo, por otro lado es negativo, es weá de él. Vivimos en un estrés constante, día a día. Gente que se levanta a trabajar de verdad. Estresado con el trabajo, estresado con las lucas. A mí, por ejemplo, me depositaban el sueldo en la cuenta y tenía que correr al cajero más cercano a retirarlo. Todo, todo, antes que el banco me lo robe. Todo, todo. O él llegaba al cajero con crisis de pánico, conche mi madre. Metía la tarjeta al cajero, consulte, saldo, mensaje. ¿Desea contratar un seguro de fraude? No. ¿Desea donar desayuno a la fundación? Abuelito, dime tú. No, tampoco. Estimado cliente, ¿desea ver el saldo en pantalla o desea que le imprimamos la... Ah, ándate a la mierda. Yo quiero ver mi saldo. Y te aparece un papelito como este, con un pato. Ahora está con short porque es verano. Pero en marzo está vestido escolar este weón. Y es increíble que este simple papel puede determinar tu estado de ánimo del día. Bueno, esta weá te lo alegra o definitivamente te lo caga. Y uno como que no lo quiere mirar primero. Ah, que sea positivo, por favor. Por favor, que sea positivo, por favor. Y uno recurre a todo. Vamos, por favor, que sea positivo. Que sea positivo, por favor. Vamos, por favor, que sea positivo. Ah, pato culiado. Se mandó un oxicorte con mi cuenta. Dos millones y quinientos mil. De chilenos con cuenta Ruth. Saldo una luca. Una luca que ni siquiera es mía porque el mínimo para girar son dos lucas. He tenido que llamar a mi señora para que me transfiere una luca. Y poder rescatar mi luca porque el weá corre peligro. Y ahí va a ir nuevamente al cajero. Y puta, qué diabólico el cajero, como que tiene vida propia. Cacha tu sentimiento porque el weá encuentra todos los billetes y le hace... Pero, señores, yo puedo sacar más de doscientos, ¿eh? Y como que respira. Para escupirte dos lucas. ¿Y qué haces con dos lucas, un fondo mutuo? Esto es vida, me pregunto yo, amigo mío. ¿Esto es vida? No, porque estamos en un sistema donde macroeconómicamente estamos en la raja y microeconómicamente nos tienen agarrado de las bolas. Pero menos mal que no estamos solos, amigos míos. Porque cuando el hombre está pasando por un mal momento laboral, mal momento económico, ¿quién está ahí siempre para ayudarte? La mujer. Un aplauso para las mujeres. Y no voy a decir ese dicho machista que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No, porque es al lado del hombre siempre hay una gran mujer. Ahí, luchando codo a codo, toda la vida, todo el tiempo, toda la eternidad. No se despega nunca de uno, concha mi madre. No, con va y pa ya te sigue, va y pa ya te sigue. Te sigue todos los movimientos. ¿Qué se cree que somos los Power Peralta? ¿Alguna vez se separan, chiquillos, no? Así, vamos al baño, vamos. Vamos. Aprendo en él Pero la mujer está salvando al hombre A mí se me cae el desodorante Ahí está el desodorante invisible de mi mujer Somo Occida la pretoarba Ahí está la prestileide de mi mujer Se me acaba el champú Ahí está el champú para cabello teñido de mi mujer Mírenme a mí Cesante sin ni uno Pero con reparación profunda el bueno No, sin putas partidas Porque la mujer puede ganar menos que el hombre Incluso por la misma pega Pero nunca, nunca le falta la platita ¿Por qué? Porque el universo las acompaña Las velas Los inciensos, las flores de Bach Los mandalas, el indio pícaro Todas esas weas Son ahorrativas Mi mamá era súper ahorrativa Siempre guardaba debajo el colchón Debajo la almohada Mi papá dejaba 300 pesos en el velador Iba al baño, volvían y las guayas no estaban Y los 300 pesos no están Para la educación del niño Y acá está el niño El ingeniero contando chistes Gracias La mujer te levanta los domingos Pero al supermercado Ella escoge el supermercado Primero le da con un supermercado Se enoja con ese supermercado Y se va al otro supermercado Después se reconcilia con ese supermercado Y deja ese supermercado botado Y después Si este supermercado no le abrió la puerta al tiro Se enoja con ese supermercado Y se va al otro supermercado Una guay maravillosa Después te manda a comprar A un supermercado específico Y vos te equivocaste Y traes la boleta de otro supermercado Que alabanza a cagar Después se reconcilia con todos los supermercados Y con el único que está enojado Es con uno Ella escoge las cositas Le echa el carrito Y quien conduce el carrito El güea Ya iba uno Para la cagar Y al carro Con el buzo de Polar Que la misma mina te compró Quizá en qué supermercado Y todo se transforma Como en un ritual Como en una danza árabe Porque ahí va la amazónica Eva Moviendo la cintura Por todos los pasillos Ya agitando sus brazos Que más que brazos Parecen tentáculos Y escogiendo y lanzando Güeyita al carro Frutas, verduras, fideos, linterna Arroz, carne, pan, vaselina Cerveza sin alcohol Cirulax, endulzante, el quino Champú para cabello conflictivo Nueve lucas Champú para el güea Dos litros, nueve noventa Por la chucha mujer, para ¿Cómo no caché que acabo de sacar dos lucas del cajero? Y ella te dice Tranquilo, güey, tranquilo Yo pago Qué alivio Te lo anotos o sí Te lo anoto, po' güeyón Y la mina anota, po' güeyón Es capaz de hacerte un excel en una servilleta No, y es súper cobradora Vos ni te cobren los momentos menos oportunos Uno puede estar en el funeral de la mamá Enterrándola Y ahí te está cobrando ¿Tenés para comprarle flor a tu mamá? ¿No tenés para pagarme las cinco lucas? Vos en la mina no perdona Te puede perdonar una canita al aire Pero cinco lucas ni cagando Mejor no ir al supermercado en pareja Como que le quita romanticismo a la relación Estar peleando por la plata ¿Quién paga? A mí, por ejemplo, me cargan los supermercados Por muchas razones Primero porque se quejan Que le hacen robo hormiga Y yo me pregunto ¿Quién hace robo hormiga? ¿Acaso quién se ha tomado un yogurcito Y lo ha dejado al envase ahí? ¿Quién ha pasado por la frutería Y ha sacado unos gajitos de uva? ¿Quién? ¿Acaso alguien se ha atentado Con una dobladita caliente? Nadie Robo hormiga, amigo mío Es ir a la fiambrería Y pedir lucas de jamón Pero, ¿cacháis? Cuando la mina pesca Le pega un manotazo al jamón Y cacháis que ya viene con medio kilo más la weá Y la chanta encima Ay, me pasé Puede ser mil cien, mil doscientos Nunca es nueve noventa la weá Ya pasa la weá Pasa, medio kilo más Ya pasa la weá Pásala, pasa, pasa Pero señor, si quiere Le quito una torreja Ah, haciéndome psicología inversa No, pasa la weá Pasa Pasa, 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 pasa Ya pasa la weá Pasa, pasa, pasa No, y si pide ahí a la mina motiva Pesca toda la pieza de jamón Y vamos cortando Así un brazo Va a ser crofia la fiemería Después tenía la carnicería Ahora ya no es carnicería Porque ahora venden puro pollo Porque toda la carne está envasada Al vacío Por lo cara debe venir de la estratosfera la weá Ah, va llegando a la polo 13 Con el corte americano Bueno, antes, por ejemplo Ahí está el carnicero vestido de blanco Con mascarilla Ordenando los huesitos Ah Señor, buenas tardes Un momento, por favor Tanto amor por los huesos El weán parece quinesiólogo En vez de carnicero Ah, que te crees que compre unos huesos Porfonazo, weán No es como los carniceros de antes Eso valían la pena Cuando uno llamaba para adentro ¡Alo! Y salía un tremendo weón Detrás de unas tiras de goma de colores Ensangrentado hasta la calle el weón Afilando el cuchillo ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¡Espartanos! Anda, que te hubiese tocado el suegro ese weón Te cortaba el hueso ahí mismo el weón No, ahora ese mismo weón Te vende alita de pollo Te corta el hueso de adentro En una sala acústica Para que el cliente no se chaume Ahora usa guantecitos de malla metálica Al carnicero de antes le faltaban como ocho falanges al weón El weón te fumaba así Y la ceniza le crecía, no tenía más dedo Y le hacía esto Oh, sorry Bueno, al carnicero del barrio le hacía molay Si dice, sí, le faltaban estos dos deos Guantecitos de malla metálica Puro invento de los prevencionistas de riesgo Los mismos creadores de esa goma Para apoyar la muñeca y digitar Esa weón que uno le pega a los compañeros en la espalda Para decir payaso plazarme con la weón Para cortar el sanguchito Para pegarse una dormida Bueno, mi mamá por años, por años fue secretaria Escribiendo en esas máquinas de escribir antiguas compadres Haciéndose mierda a los dedos Y nunca necesitó de esa weón Ahí, mi mamá escribió más que el guionista del Sultamo, weón Y nunca pidió una licencia por tendinitis Nunca se quejó Claro, ahora envuelve los regalos como la weón Pero ese es otro tema Claro, ahora para las reuniones familiares Para los cumpleaños ¿De quién será? ¿De quién será? Esa weón es de mi mamá ¿Está bien prevencionista riego para una minera Para una constructora? Por ejemplo, yo traje en un banco Prevencionista riego para un banco Le han robado como siete veces el cajero El guión Cajero automático ¿De dónde está el prevencionista riego? Repartiendo bloqueadores Uno como que le tiene más respeto a la señora del aseo Que el prevencionista riego Porque uno va al baño a echar la corta Y ahí está el piso húmedo El letrero amarillo Y la vieja con carepaco Y uno respeta ese letrero amarillo Porque es como la credencial de la vieja Anda, moverle el letrero a la vieja Es como moverle un cono a un paco con chimimar ¿No? Después weón Gracias Gracias Le mete cualquier color con el letrero amarillo Y después pesca el letrero Y saca el piso así Ahí está toda la ciudad Es para eso le da el letrero Todos entendemos que con el piso húmedo No se puede pasar Menos el prevencionista riego Y ella corriendo Se saca la chucha Guantecitos de malla metálica Pero uno tiene que exigir al carnicero Yo quiero un bistec de acá Porque en la carnicería hay más En la máquina hay más de tres Yo quiero uno de acá Y como que el weón no estaba preparado Para escuchar a esa weón Como que se desvanece Como que se va para adentro A hablar con la jefatura En la sala acústica Y ahí tú lo ves en esa ventana Ah, paseándose con todo Es como un cuerpo médico Evaluando si te pueden cortar un bistec Y ahí uno está esperando Como lo bueno Con un canastillo Con un fideo número 5 Y como que le dice Jefe, no aguanto la presión Me pidió un bistec Y yo no hice el curso Con código sense Y el jefe le dice A ver, a ver Yo no sé cómo habrán sido las cosas En el supermercado picante Pero aquí se llega temprano Se usan guantecitos De malla metálica Y te disfrazáis de alemán Así que para ti te vende el bistec Y sale con ese bistec Ah, sale con el novillo entero Aguantándose el llanto el weón Lo chanta encima ¿De qué carne va a querer? ¿Una blandita? ¿Lomo? No, no, tan blanda la weón Un bistec Un bistec Y pesca así un cuchillo Y lo chanta encima Así ¿Está bien por ahí? Oh Siempre molesta esa vitrina mierda Un poquitito más allá Por favor Un poquitito más allá Saque la grasita Saque la grasita Un poquitito más allá Ah, ¿usted quiere una escalopa? No, no Se te ocurre Deja la escalopa ahí Dame todo lo demás Total, después trae al pasillo Los detergentes Y la tiráis atrás la weón Dejo la cera Y uno es vaca Esa es la pequeña Vénganse al chileno Ah, y uno es vaca Porque en vez de dejar Esa carne en un congelador O devolversele al carnicero No La esconden Para que la encuentren Después de dos meses La laven Y la hagan carne molida La weón Que si no pierden Los pesitos del vuelto Van a perder la carne Podría Pero lo bueno De los supermercados Ahora Que son inclusivos Y contratan A estos abuelitos Y los ponen En la verdulería En el lugar Más helado Del supermercado Al lado De los congelados Para mantenerlos Los abuelitos Más encima Le ponen Un delantal lechero Que dice Larga vida Bueno El otro día Yo le pasé La bolsa de fruta Al abuelito Le toqué la mano Estaba heladito Con la mirada perdida Yo me asusté Pero cuando se movió Conche mi mar Me entró Al mar Bueno Esos abuelitos Esos abuelitos Ni igual Dignes Pasa tanto frío Como esos pobres viejos Gracias Esos abuelitos Debían estar descansando Con una jubilación digna Porque Gracias Sí señores Porque jubilación Viene de De júbilo Alegría Goce Ahora El único momento Que goza el viejo Cuando lo sientan Al sol Abuelitos Trabajando En un empaque Yo estoy de acuerdo Que los abuelitos Trabajen De verdad Siempre y cuando Sea por gusto No por necesidad Para matar el tiempo No que el tiempo Los mate a ellos Yo creo que El mayor desafío De ese abuelito Trabajando en el empaque Es cuando la clienta Le dice Joven Me va a dejar A la casa Con el carro Oh Ese abuelito Se pierde Y no vuelve más Al supermercado Ahora entiendo Por qué hay Tanto mendigo Con carrito Supermercado Me puse weón Son abuelitos Que no pudieron Volver a su lugar De trabajo El otro día Un abuelito Chato Chato De este sistema Que lo hace sentir Basura Desechable Se quiso suicidar Tomándose Diez días Ese pan Lo encontraron Botado El pobre viejo Con nueve pastillas En la mano Porque con la primera Se quedó dormido Estamos mal Estamos mal Estamos mal Mi abuela Compadre Mi abuela Su única entretención Es salir a comprar El pan Pero la vieja Pero la vieja Se nos pierde Dos, tres horas ¿Por qué? Porque se queda jugando En las máquinas Traga monedas Del almacén Ahí va la pobre vieja Con el burrito Apenas camina Con chevi mare Pero no se le atraviesa A una máquina Hueón Manda el burro A la mierda Ahí está A dos máquinas A dos máquinas Paso de decir De la atrocidad No cuidamos A nuestros abuelos Tanto desagradecimiento Con los abuelos Somos capaces De ir a A votarlos A un hogar Y dejarlos votados Y nunca más verlos ¿Cachai? No respetamos No respetamos A los abuelos No respetamos A las mujeres No respetamos A los niños ¿Cachai? Gracias Gracias Y eso habla Habla de los vacíos Que somos por dentro A veces ¿Cachai o no? De los vacíos Que somos por dentro Nos falta ¿Saben por qué? Nos falta más educación cívica Más filosofía En los colegios No quiten filosofía En los colegios Más pensamiento crítico Por ejemplo Malala Premio Nobel de la Paz Una niña De tan solo 17 años Fue capaz de decir Un niño Un profesor Un libro Y un lápiz Pueden cambiar El mundo Y yo le creo En cambio En Chile Mueren 1300 niños En el cename Al profesor Le sacan la chucha Al libro Le ponen impuesto Y el único Que se salva El lápiz Porque trabaja En cachureo Está mal pelado El chancho Amigo Está mal pelado El chancho Mientras Los amigos De la fuerza armada Gozan de salud Gratí Buenas Buenos sueldos Buenas pensiones Buenas jubilaciones Jubilan súper jóvenes Buenas mujeres La mujer del soldado Inmortal No se muere nunca Puedo Bueno Ahí cae al hospital La vieja Y estamos todos Esperando la noticia La revisan Y le encuentran De todo Menos culpa Y de arrepentimiento Le llantan Neurobionta Le llantan Neurobionta Y ahí sale Pecho Paloma Yo soy Munra La inmortal Más encima Se arreglan Los bigotes Eso es lo que me da rabia Se arreglan Los bigotes Un solo cabo Del ejército Se robó Dos mil cuatrocientos Millones de pesos Para ir a jugar En el casino Y el gol Los perdió Eso demuestra La astucia Del soldado chileno Buen Porque con dos mil cuatrocientos millones de pesos ¿Qué hago yo? Me asesoro Juego póker Al veintiuno Por último El poto sucio Pero no Prefirió las máquinas Traga monedas Su nombre lo dice Traga monedas Agüeonao Gracias 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 Muchas gracias Habiendo tantas necesidad En este país Las fuerzas armadas Han gastado Más de doce mil millones De dólares En armamento El último año ¿Me escucharon bien? Doce mil millones De dólares Con esa plata Mínimo Me traigo Los transformers Con chitumarios Imagínense Un F-16 Se pueden comprar Dos aviones Cisterna Para combatir Los incendios forestales Con un tanque Mínimo Se pueden comprar Dos ambulancias Totalmente equipadas Y con un torpeo Imagínense Yo con un torpeo Saqué mi carrera ¿Quién dijo Que los incendios forestales No se podía combatir Con aviones? Quedó demostrado Con el supertanker Como que a uno Le tiene cariño El supertanker ahora ¿O no? Como que lo quiere Porque Porque el supertanker Llegó como sinónimo De esperanza De solución Todos Esperábamos Que el supertanker Saliera a combatir Los incendios Todos queríamos Ser tocados Por la esperanza Todos queríamos Ser mojados Por el supertanker Hasta en el congreso Salieron en patota ¿Ves que están acostumbrados Que los mojen A esos hueones? Tanto gasto En armamento Digo yo Mientras hay gente Viviendo En media agua En campamento Imagínense Techo para Chile Nació Hace Hace más de 17 años Y al día de hoy Hay más campamento Que hace 17 años Siguiendo la lógica De techo En 48 años más Todos vamos a vivir En campamento Gente que no tiene Agua potable No tiene electricidad No tiene alcantarillado ¿Qué hacen Cuando se casan? ¿Dónde está la lista En obvio? ¿En conchumar? ¿Me puse hueón? ¿Y cómo responde El gobierno Frente a la necesidad De la gente ¿Qué solución Le entrega? Le pone Una profe de Zumba O están todos los hueones Con caña Día domingo Ahí está Viendo a la profe de Zumba Con así unos parlantes Antes estaba Los evangélicos No Ahora la profe de Zumba Se salió el Mapocho Profe de Zumba ¿Ah? Puta Tsunami en Cartagena Profe de Zumba Mayday 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 Y ahí está La presidenta En una reunión En la ONU En la ONU Con todos los presidentes Y pasa el asesor Por atrás Permiso Don Evo Señora presidenta ¿Qué? ¿Se ahogó La profe de Zumba? Me está Higüeyando Bueno Hagan las cosas Como debieron Haberse hecho Desde un principio Manden Una profe De yoga Gracias Somos el único país En Sudamérica Que está invirtiendo En armamento Ningún país En Sudamérica Está invirtiendo Tanto en armamento ¿Ustedes creen Que Perú Bolivia Están invirtiendo En armamento? No Imagínense Argentina Y esto lo leí Argentina Va a una guerra Y tiene poder de fuego Lo más Dos horas Dos horas Después de eso No le quedan Ni flecha a los güeyes Nada, nada Ni guatapique Ni media luna Nada, nada Ni turrones Nada, nada Nada, nada Ni silicona Metacril Nada, nada, nada Ni la pelota de güeyes Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada Ni chaquetas de güero Le quedan a los güeyes Ahí está la chaqueta de güero Un guardia de lecón O estaría mejor armado Que un soldado argentino ¿Y qué hace después Bolita de candado? Un, dos, tres Por mí Por todos mis compañeros Además que no hay que Hacer alipio vera Para entender Que en caso de guerra Queda la caga En la economía En un país Aquí amanece nublado No suben las partes Los limones No estamos preparados Por una lluvia Y vamos a estar preparados Por una guerra Además que no tenemos La expertise Porque no somos Estados Unidos No tenemos el conocimiento La expertise En Estados Unidos Nace en comando En China Nace en karateka En Japón Nace en sushi En Haití Nació el negro Whatsapp Aquí en Chile Nacemos mamones El hombre chileno En mamón Veo que ningún guón Se defiende ¿O ustedes creen Que ese joven Que está en la escuela Militar Esa guaya es pinillúa Con carepajero ¿Ustedes creen Que la mamá Lo va a dejar Ir una guerra Por sobre el cadáver De la vieja La vieja Preferiría Ella a la guerra Antes que mandar El cabro chico Y yo lo con conocimiento De causa Yo hice el servicio Militar Después de reprobar Muchos años En el colegio Mi mamá No aguantó más No aguantó más Me dio dos alternativas Me dijo O te vas A Villa Baviera No, si la vieja era ruda La vieja era acuática O te vas Al servicio Militar Obviamente que me fui Al servicio Militar Recuerdo que Me gritó por la ventana Te fuiste Zángano de mierda Allá vas a sufrir Y hacerte hombre Bueno, no sufrí Tampoco me hice hombre Es lo único Que se sufre En esa guaya Es pasar hambre Con razón Le hice en rancho Comía pa cerdo Bueno, en cambio Los gringos Han visto las películas O en los gringos Van a campaña Parecen astronautas Una cápsula Puede ser una doble hamburguesa Con papafritas y nuggets Nosotros a buscar leña Para coser los fideos Nomás Mi mamá Ha sufrido Hacerse hombre Más encima Acá en Chile Los entrenamientos No eran un chiste Gánesela al toro Dispáresle al pato Bote al gato Con esas pelotas De panty Corra con la cuchara Con el huevo Todo para ganarse Un tarro durano Los gringos Están preparados Para esta guaya Los gringos Encima están llenos De referentes Terminator Chuck Norris Luis Butón Rambo Ricky Rocky Nosotros con Cuella Chechirane Gran soldado Que desfiló En la paramilidad Los instructores Norteamericanos Oh Te pasaste ¿Han visto Los instructores Norteamericanos? Uno negro Loco Oh Alto Musculoso Labios Carnosos Miraba Penetrante Tan ganas Salir de la mano Con ese negro Ese es mi pololo Orgulloso Orgulloso Este es mi pololo No me lo quitáis Esos compadres Reflejan miedo Reflejan respeto En cambio Mi instructor Reflejaba ternura Chiquitito Arrugado Pintamono Era como tatón Gracias Gracias Bueno Los gringos Entran a la fuerza armada Y los compadres No salen más No salen más Les dan un día libre ¿Y qué hacen? Se van a chupar a los bares Compiten ¿Quién se come la mejor mina? Gallito ¿Quién se toma el piche más rápido? ¿Quién mea más lejos? Esas weas son de hombres En cambio El soldado chileno Sale libre Y el weón se va Donde la mamá Con el bolsito Con ropa sucia ¿Y qué hace el sábado El soldado chileno? ¿Qué hace el sábado? ¿Ah? ¿Qué hace el sábado? ¿Se levanta a cortar leña? No Le llevan desayunito a la cama ¿Ve que está cansado? ¿Tanto lustrase las botas El saco wea? Gracias Ahí está toda la semana Parapán 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 Y el weón pierde el paso Y el weón pierde el paso Lo único que tenía que hacer en el día No perder el paso Y el weón pierde el paso Tiene que hacer tres cosas en el día Importante Estirar bien la cama Usarse los zapatos Y no perder el paso Y el weón pierde el paso 12.000 millones de dólares de inversión Y el weón pierde el paso Y hay una weón bien maraca ¿Qué hacen para recuperar el paso? ¿Encachado? Que van marchando Parapán Parapán ¿Qué weón man maraca Yo veo un milico haciendo eso Lo doy de baja al weón Y como que se mandan un Pantera Rosa Así ¿Y qué hace el domingo el soldado chileno? ¿Qué hace el domingo? ¿Se levanta a limpiar las canaletas? No ¿No ve que tiene depresión? ¿Cómo tiene que volver a la escuela? No, si estamos cagados Si en este país no hay hombre de verdad Ningún weón se defiende Sin ir más lejos Mírenme a mí Reservista de guerra Hipertenso Con soplo al corazón No puedo pasar rabia Hijo único de madre soltera Alérgico Me da alergia a la primavera El plátano oriental No puedo combatir en primavera No, no puedo Alto el fuego Para tomarme la clorofenamina Permiso mi capitán Para hacerme el puff Con todos esos antecedentes ¿Me tendrían confianza Para defender el país? Bueno, a mí me torturan Con polen y cago Me toman prisionero En un campo de concentración Yo suelto la pepa Al tiro Con chino Ahí están las fichas El casino La factura Las boletas En toda la web La guzmama Lo bueno Aquí está Chile Aquí está Piñera Pero no es mi culpa A mí nadie me enseñó A ser rudo Si yo cometí un error El mayor castigo Era barrer el patio Y a mí me encanta barrer Y una hueá que me relaja A mí hay dos cosas Que me relajan Ver manos en el fuego Y barrer Además que no imagino A Rambo Barriendo el patio Como castigo Aquí están los polos ¿Dónde están los polos? Los polos Me sale como las pelotas Lo sé Los polos Yo no sé Si ustedes recuerdan En la época Del lago presidente Cuando Si ya hablamos De los abuelitos Que debían estar jubilados Con una jubilación Con una jubilación digna Por lo menos El lago ya tiene la jubilación Solamente le falta Descansar al viejo Yo no sé Si ustedes recuerdan Cuando lago Cuando Estados Unidos Solicitó a Chile Soldados Para enviarlo a Irak Y el lago le dijo Que no ¿En qué Mierda Habrá estado pensando Bush? Imagínense Hubiese tenido Que ir yo a Irak Con Cheshio Irane Todos durmiendo En camarote El único Durmiendo en cama elástica Era él Y yo me pierdo En Irak O yo me pierdo En el metro Baquiano ¿Ustedes creen Que los gringos Me hubieran salido Buscar Onda Misión Rescatando El soldado López Nica El propio Cheshio Irane Hubiese dicho Debe estar bien Ese weón Salgámoslo A buscar mañana Total Las malas noticias Son las primeras Que se saben Con compadre Así no se puede Ir una guerra Por weón Hagamos cuenta Que Cheshio Irane Me dice López Voy al frente Cúbreme Sí dale Checho dale Dale nomás Checho dale Checho cuidado Checho agállate Checho Checho Arranca Checho A la izquierda Checho a la izquierda Yo sé que te cuesta Pero a la izquierda Checho a la izquierda Checho cuidado Checho de mierda Checho de mierda Por la puta madre Checho En cambio Los gringos Los gringos Entran por el honor Son héroes Son patriotas Salvan el mundo Son capaces De estriparse Por la bandera Por honrar Lo que les pertenece Y si no les pertenece Mucho más todavía En cambio Yo veo Si veo Que están matando Un huemul Me da La misma Es cosa Es cosa De ver El memorial De los caídos Vietnampo Los nombrecitos Con verdaderos soldados No sé Thompson Thompson Washington Washington D.C. Jr. Edison Edison Padre Padre Davis O'Connor Davy O'Connor Vos veís Vos veís Ese nombre En el memorial Y pensás Ese huevo Mínimo Se pitió 300 vietnamitas Ahí viene Davy O'Connor Viene Davy O'Connor No Davy O'Connor Perdoná la vida Davy O'Connor En cambio Te da El cementerio General Una lápida Toda cagona Aquí Yace Juan Mondaca Murió Limpiando El fusil Enterrado Al lado De un abuelito Que murió Atropellado Con un carrito De supermercado Por ejemplo ¿Qué hacen Los gringos Cuando uno De sus compañeros Caería en combate Los locos Reaccionan Como machito Como hombrecito Puta Le rajan la chaqueta Abre el ariego En el cuchillo Saca la bala Con los dedos Cocen la herida Aplican morfina Si es necesario Se nos va Se nos va Lo reanima Todo con la presión Que se viene Acercando Los enemigos Déjalo Con los Ya está muerto Suéltame Como un demonio Es Philip Es Philip Te juro Cuando salgamos De esto Pondremos Un banco Juntos Hasta que lo resucita Hasta que lo resucita Helicóptero rescate Se lo chanta al hombro Lo sube el helicóptero Go, 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 go Y el amigo Se queda abajo Desviando las balas Y muere por él En cambio ¿Qué haría yo? Si Chechirane Caería en combate O sea, punto uno Yo no puedo ver sangre No, me desmayo Hagamos cuenta que voy con Chechirane En la selva Sonido de selva Nunca me ha salido Es un mono Por si acaso Y el Chechir Así ¿Qué chucha esa weá López? El pato del banco Que nos viene a cobrar Con Chechirane Vamos Voy con Chechir en la selva Chechir Chechir Cuidado con la mina antepersonal Chechir Estamos claros Que ahora es la izquierda ¿No? Chechir No juegues con eso Chechir No eres chistoso No eres chistoso Chechir Chechir Cuidado Chechir Oh Chechir Otra vez Pon la misma mierda Siempre la misma Checho de niña Checho Y yo que no puedo ver sangre Tendría que ir así Checho ¿Estás bien? Cuéntame algo Había un perrito Que se llamaba Calcetín No Checho Un chiste no Checho Si estás bien Mueve una pierna Qué pesado Mueve la pierna Que tienes pegada Al cuerpo Checho 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 Lo siento mucho Checho Yo te quiero mucho Checho Pero Pero estáis perdiendo Mucha sangre Checho Viene el helicóptero Rescate Checho Lo siento Checho Tienes la soga Checho Checho Chao Checho La próxima parada No va a ser lo mismo Sin ti Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡A vos te vas! ¡Qué buena decisión, ¿no? ¡Qué buena decisión tomó Juan Pablo De abandonar el banco De dejar los números Y cambiar los números Con las sonrisas Cambiar las curvas de las finanzas Donde estuvo trabajando 16 años Por dedicarse a hacer humor Y con crítica social Rafa, pero el público está de pie Yo quiero llamar Juan Pablo, por favor Ven a ver a este público Maravilloso Como te ovaciona ¡Juan Pablo López! Venga para acá ¿Qué está haciendo? Ya escondido Venga A disfrutar este momento maravilloso Sabemos Que esto Lo conversamos en un momento Sabemos que esto No te lo puedes creer Pero está pasando Yo quiero que por favor Escuche como el público Gracias, gracias De verdad Grita tu nombre Te aplaude Gracias Estoy totalmente emocionado De verdad Oh Nunca pensé vivir esto De verdad No lo pensaste Mira ahí arriba, mira Póngale toda la luz A la Quinta Avenida Por favor Mira las manitos Por ahí arriba Eso Yo necesito Yo necesito Juan Pablo Que ahora tú escuches Al público De la Quinta Vergara Y quiero que me digas Si eres capaz De escuchar Lo que están diciendo Bájeme un poquito La música Sabemos que tu mamá Tenía un miedo Atroz No quería ver Tu rutina Vamos a pedir A algún vecino De tu madre A ver si le pudiera Prender la tele Para que mire este momento Claro pensó Que como había repetido Tres veces Primero medio Pensó que acá Le voy a pasar lo mismo Pero no Entreguen luego Las weas Se le arrepentir No te preocupes Porque lo están escuchando En este momento Porque ellos Te lo van a entregar Yo le pido nuevamente Al público De la Quinta Vergara Que lo aplauda Que le entregue El cariño El respeto El reconocimiento En este momento Porque Juan Pablo López Tienes Camiota de plata Aquí en Piña del Mar Ya Juan Pablo Pasaron los sustos Hiciste un libreto Extraordinario Con crítica social El público Te dio el tiempo Te escuchó Y estás triunfando ¿Qué tienes que decirle A ellos? Bueno De verdad Esto es una sorpresa Para mí Llegar a Caviña Fue un trabajo Largo también Trabajé con muchas personas Que me ayudaron Con León Murillo Con Sabandija Con Raúl Brouto Que están ahí Y un equipo tremendo También atrás Así que solamente Agradecer Esta oportunidad Agradecer al público Buena Onda Esta noche Y sigámoslo pasando bien Polestinca ¿Podemos? Sí, obvio Entonces queremos Seguir pasándolo bien Queremos seguir riendo Y disfrutando De todo tu talento Aquí hay más Juan Pablo López Para la Quinta Vergara Grande San Antonio Los sueños se cumplen Amigos míos Los sueños se cumplen Yo cumplí varios sueños En mi vida De hecho Me cumplí un departamento Con el sueño De la casa propia Me compré un departamento De 40 metros cuadrados Y ahora estoy pagando El palacio Cauciño Pues me dejé llevar Por el departamento Piloto Ahora entiendo Por qué es piloto Porque con Entran dos hueones Con esos colores Tan modernos Con esos muebles Tan modernos Todo calzada De maravilla Pero cuando me tocó Decorar el mío No me entraba Ni el perchero Con chinebra Donde meto El refrigerador Por el ascensor Hueón Tirándolo con una soca Por la escalera Me tuve que ir a buscar Remate de mueble A quizáña Me dijeron No, tiene que ir a esa tienda Donde lo hace usted mismo Y partí ¿Dónde está el especialista? ¿El especialista? ¿Dónde está el especialista? Andaba cagando Parece el especialista Nunca los pilláis Compadre A lo más Un rumbo de caja Que dice Hágalo usted mismo Cosa que después Lo armí en tu casa Se desarmen a la semana Te digan Usted Lo hizo como la güey Cocina americana Cocina americana Puta que son flacos Los americanos Todo chiquitito El mesoncito El refrigeradorcito Esa encimera eléctrica Que no caché Cuando calienta la güey Tiene que tirarle Un puño a la güey Para cachar cuando calienta Tiráis un bistec Saltén Las chispas Llegan hasta las cortinas Del living comedor Ponte pegáis Una ducha Se empañan Hasta el ojo mágico Hasta los perros Tienen que ser chiquititos Para sacarlo a pasear Te lo ponía ahí Como que te ponía el diario Para ir a cagar Y va Weón No sé Te sacáis una selfie Weón Y ahí está Todo el departamento No hay más Está todo Está todo el departamento Está todo el departamento Weón El plasma me llega aquí Weón Aquí Tengo que usar bloqueador Si no la güey me quema Toda la noche La vecina calentona Dale Se escucha todo Dale que dale Dale que dale Y cuando la buena acaba Acabamos todo Es como un organismo Comunitario Muchas gracias Amigos míos Que estén muy bien Gracias 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 Nuestro soldado López recorrió un largo camino antes de enfrentar esta mega batalla junto a ustedes. Porque ha sido, yo diría, Rafael, la más difícil de su vida. Pero quiero, Carolina, que escuchemos al público, porque Juan Pablo López hasta hace algunos minutos, para muchos y para la gran masa que observa en Chile y en toda Hispanoamérica el Festival de Viña del Mar, era un perfecto desconocido. Sin embargo, ese hombre ahora está ahí, escuchando a toda la Quinta Vergara como lo está aplaudiendo. Y se está convirtiendo en el primer comediante que triunfa en este escenario de Viña 2017. Yo no sé si podemos llamarlo nuevamente. Juan Pablo, acompáñanos. Ven a escuchar, por favor, a la Quinta Vergara. Mira. Eso es tímido. Gracias, gracias, amigos míos. Es un hombre muy corto de genio. Gracias. Gracias. Yo creo que todavía no te lo crees, ¿no? No, no, todavía no me lo creo. Tanto cariño, tanto amor. ¡Que lo crea! Y para eso, tiene que ser fuerte. Bájenme los timbales. Suba el volumen la Quinta. Que no quepa duda. Escuchamos a la Quinta Vergara. Es evidente y el público quiere premiar a Juan Pablo López, el ingeniero que abandonó el banco para hacernos reír, no solamente en este escenario, sino que en tantos otros. Juan Pablo López recibe la Gaviota de Oro. Bueno, Juan Pablo, ahora vamos a contar algo. Gracias. Todo para ti. Vamos a contar algo. Vamos a contar que tuviste un sueño, que soñabas con el Festival de Viña. Y que cuando ingresabas al escenario, despertabas y que no tenías idea de qué es lo que iba a suceder. Ahora estás despertando. Y ahora sabes lo que pasó. Eso fue como en los 10 años. Sí. Pero los sueños se cumplen. Sí. Los sueños tardan, pero se cumplen. Me lo contaste aquí en diciembre. Sí. 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 Gracias. Los sueños se cumplen cuando se trabajan para ello. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Estoy feliz de haber cambiado mi vida, de haber dejado una vida de 16 años en un banco, por cumplir un sueño. Todos los podemos hacer. Vos dale, loco. Vos dale. Dale. Saludo al jefe, ¿no? Sí, también. Gracias, jefe. Gracias. Ya. Perdón, perdón. Ya, ya, ya. Capaz que se haya corcheteado. No, no. No. No, no. No. Sí, igual. Recursos tenía. Sí. Claro. Oye, esto es pesado. Sí, pues. No la voy a tirar, sí, vos. No, no, no. Puedo regalar mi gato, si quieres. Oye, sería muy potudo nosotros pedirte un poquito más, ¿o no? Un poquito así para despedida. Sí, o no, un poquito para despedida, para seguir calentando la noche. Gracias. Vamos, Juan Pablo. Gracias. Llevamos una vida llena de estrés, ya del hecho de levantarte de tu cama. Tenés que ir a sortear esa locomoción colectiva, todo el mundo enojado. Por ejemplo, en el mismo metro, acá vivir en Viña yo creo que es una bendición. En Santiago está la escoba con el metro, todo el mundo degenerado. Ya aparece las 50 estaciones de Grey. O la embarró. El otro día, un tipo en el metro, Pedro de Valdivia, Pedro de Valdivia, en cara a golpes casi a otro, diciéndole, oye, ya, pues, weón, me viniste tocando el poto del metro baqueano. Habían pasado cuatro estaciones. Y el weón recién viene a reclamar. Y qué tanto a mí me han punteado hombres en el metro. De verdad. Ahora entiendo a las mujeres. Amiga, nunca más punteo a una mujer. Ya sé lo que se siente. Tener un tipo detrás. Con la guata en mi espalda. Su paquete en mis nalgas. Su respiración, su barba. Tengo todo el cuello irritado. Y eso me ha pasado muchas veces. Incluso cuando el metro va desocupado. La escoba en el metro. La escoba. Se han dado cuenta que cuando suena la chicharra del cierre de puertas, ahí todo vale. No, todo vale. Todo vale. Te agarran de la camisa o del paquete, codazos, los hicos. Viejas corriendo por la escalera. Y cuando la vieja cae que se le va a cerrar la puerta al metro, como que se manda un gozo. Como que va a traspasar la puerta a la vieja. Y por último, lanza el cabruchico y lo usa como tope. Muchas gracias. 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 Así despedimos a Juan Pablo López. Gracias, Juan Pablo. Se lleva la de oro, se lleva la de plata y se lleva el aplauso de la quinta vergara, Carolina. Así es. Pero queda mucho ganadoria. Mucho, mucho. Y de hecho, a la vuelta de esta breve pausa, en este comercial tenemos una gran sorpresa. Con Maluma, este es nuestro parte. Pónganos en el perro, ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos.